Todos los días se oye un pregón por la calle, el pregón de la verdad, la libertad, ese es mi diario, la libertad, cómo ha cambiado, la libertad, en toda la costa, la libertad, qué mejor informa. Día a día, más lectores satisfechos, la libertad, ahora con más fuerza. ¡Aquí la costa se escucha mejor en Radio Libertad! ¡Ana María Arias, el amor de Mirabal! ¡Dios los bendiga! ¡Ana María Arias! De Radio Libertad que se escucha donde ninguna otra llega, en todo el territorio prácticamente nacional y toda la costa caribe. Mira, hay un tema que no se está tocando y que se está obviando por parte del gobierno nacional y también por parte del coronavirus. Y es el tema de la GTS. De acuerdo al Sistema Integrado de Información de la Protección Social, en Colombia hasta el 28 de febrero de 2020 hay aseguradas 47.028.888 personas, de las cuales el 51.52% pertenecen al régimen contributivo y el 48.48% al régimen sustentable. Entonces, ahora con el coronavirus, con toda la emergencia sanitaria, no sabemos qué está pasando con las EPS, el dinero que se está tirando, qué está pasando con ese dinero. Y para eso, pues, tenemos a un abogado experto en ese tema, que es Jesús Albrey González Taez. Él es abogado magíster en derechos médicos, experto en temas de salud. Y que llama mucho la atención, doctor, sobre este tema, qué está pasando con el dinero, dónde está llegando ese dinero. Y es una, prácticamente una denuncia que usted también está colocando en el tapete para que el gobierno nacional también nos explique a los colombianos qué está pasando con el dinero con las EPS en este mes en el salario. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué nos preocupa a las personas que estamos revisando los temas de salud en Colombia? Tenemos una serie de EPS que tienen una capacidad instalada para atender toda la población. Yo quiero poner un poquito en contexto a la población y a los oyentes que de pronto no manejan técnicamente estos temas de cómo funciona el aseguramiento, cómo funciona ese tema de las EPS, cómo se maneja. Las EPS reciben mensualmente, por cada afiliado que tienen ellas, dentro de su base de datos, reciben un dinero por parte del gobierno que se llama la Unidad de Pago por Capitación, la famosa UPC. Esta Unidad de Pago por Capitación es un valor fijo mensual que reciben esas entidades. Valor que ha venido construyéndose de forma anual con fundamento en los indicadores de salud y que en teoría debe ser suficiente para garantizar la atención en salud de la población que tiene la afiliada. Muy bien. Con la llegada del coronavirus, digamos que hasta antes del aislamiento obligatorio, pues veníamos hablando de que el dinero en salud no alcanzaba y las EPS venían presentando unas quejas constantes en referencia a estos recursos. Pero desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio, la red de servicios de estas EPS, es decir, las EPS, la clínica o el hospital donde el usuario va a recibir su servicio médico, han cerrado prácticamente sus servicios, han cancelado las consultas, los procedimientos, las cirugías que tenían programadas y no han agendado nuevas cirugías. Por dos razones, obviamente. Por evitar el contagio, por un lado, por proteger a su población, por otro. Y tercero, pues porque las personas tienen miedo de salir de su casa, entonces no están haciendo uso de los servicios en salud. Entonces, estas EPS dependen de la facturación que le presenten a las EPS para poder subsistir. La facturación históricamente ha tenido, digamos, un comportamiento y está basada en una serie de contratos. Pero en este momento, al no tener servicios que prestar, repito, porque está suspendida esta consultación, entonces vamos a ver que las EPS sí van a seguir recibiendo ese dinero mensual de manera anticipada, que es en el orden de los 4 billones de pesos que reciben todas las EPS por parte del sistema de manera mensual, pero no van a tener servicios facturados en esa misma proporción. Entonces, nos preocupa que en este momento hay una falencia grandísima de unidades de cuidados intensivos, hay una falencia grandísima por parte de la red de servicios de ampliar su capacidad instalada, y los dineros en este momento están llegando a las EPS y se están quedando allí. No están retornando a las EPS para efectos de que estas puedan ampliar su capacidad, crear nuevas unidades y, pues, prepararnos para lo que se viene, que según los expertos, pues el pico de la pandemia va a llegar entre mayo, junio y julio. Entonces, creo yo que el objetivo del aislamiento preventivo es precisamente prepararnos para esa situación de... y preparar el sistema de salud para esa situación de emergencia, pero si no se toma una decisión en referencia a estos recursos, pues simplemente las EPS se van a quedar con ellos en caja y no van a llegar a sus destinatarios finales. Entonces, el llamado que estamos haciendo, señora. ¿Usted cree, doctor, de que las EPS se están quedando como muy calladitas porque de verdad que no hemos escuchado a EPS pronunciarse a respecto ni decir en qué están preparando ellos ni qué no irán tomando porque realmente están como que mudos? O sea, a mí me preocupan dos situaciones. Me preocupa el silencio de las EPS y me preocupa también el silencio del gobierno frente al tema. Esa es la primera cosa, digamos, que me preocupa. Porque hemos visto que los médicos se han quejado, hemos visto a las EPS también quejándose, hablando de falta de recursos, hablando de que no tienen recursos para alimentos de bioprotección al personal médico. Pero las EPS realmente han estado en silencio frente a este tema. Entonces, ese silencio preocupa. Preocupa el silencio del gobierno también frente a este aspecto puntual que estoy tocando. Pero a mí algo que me preocupa y que me sorprende es que vi en estos días que el Ministerio de Salud había autorizado a las EPS tomar dinero de la reserva, la reserva técnica es un dinero que las EPS tienen, es como una especie de colchón financiero, de respaldo financiero, que les había permitido tomar recursos de la reserva técnica para pagar deudas que tengan con los prestadores. Me preocupa enormemente porque, pues, tenemos unos recursos sin ejecutar de la última semana de marzo, de todo lo que va de abril, y muy seguramente hasta el fin de la emergencia que va hasta finales de mayo. Recursos sin ejecutar que en este momento están en caja de las EPS, y cómo entonces que se autorice que se tome la reserva técnica para pagar deudas cuando tenemos recursos en este momento en caja que las EPS pueden usar en este momento para pagar, por lo menos en principio, las obligaciones que tienen con el sistema y con los prestadores. Entonces, es una situación que no entendemos, es una situación que preocupa, es una situación que tendrá que revisarse en algún momento, porque definitivamente estos recursos son públicos y deben estar al servicio de los ciudadanos. ¿Cuál es su sugerencia en estos momentos con respecto a este tema? ¿Y si esto vale la pena llevarlo hasta el Congreso de la República? Un tema de reglamentación, más que de política legislativa, es un tema de reglamentación, es más que el Ministerio se siente y haga una reglamentación. A ver, ¿qué pasa? La unidad de trabajo por capitación tiene una reglamentación, es decir, el gobierno ha dicho qué porcentaje va para nivel asistencial, ha destinado un porcentaje de la misma para actividades de promoción y prevención. Yo respetuosamente considero, más allá de lo que puedan opinar otras voces, que se debe aumentar el porcentaje de recursos para actividades de promoción y prevención. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de población asintomática que no está siendo detectada, que está caminando de manera libre, y que si nosotros aumentáramos los recursos de promoción y prevención, esta población asintomática podría ser detectada, se le podrían hacer test, se le podrían hacer pruebas, porque habría recursos para ello, habría obligatoriedad para ello, y de alguna manera tendríamos una mejor información, y eso permitiría tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que el gobierno, desde el punto de vista reglamentario, se tiene toda la posibilidad de decir, ya actividades de promoción y prevención no es el 10%, entonces el 20% o el 30% de esta unidad de trabajo por tramitación, y necesito que las EPS me cumplan con unas metas de resultados en X o Y valor, que es en que a población asintomática. Pienso que eso sería un alivio importantísimo para todos, y nos daría más tranquilidad y permitiría tomar mejores decisiones en la salud pública. Ok, bueno, era el abogado o magister en Derecho Médico, experto en el tema sobre salud, Jesús Arbrey González Páez, de la capital de la república, estuvo con nosotros. Siga usted, José Hito, en estudio. Bueno, esa es la información con Amalfi Rosales para los oyentes, para todos nuestros oyentes de Radio Libertad 600 en la banda M, 50 kilovatios de potencia en antena, y los lectores del diario La Libertad, nos leen y nos creen, diario La Libertad, cómprelo tempranito porque se agota el diario La Libertad.